¡Ay, se me cayeron! Espera, yo te ayudo. ¡Ay, se me cayeron! ¿Meriem? Bienvenida. Gracias, y bienvenida. No cierres la puerta, allá vamos. ¡Hermana! Meriem, ¿qué estás haciendo aquí? Hermana, regresaste. No pude dejarte porque te extrañaba mucho. Fue una excelente decisión. Omer está muy feliz. Omer está muy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!